El punto crítico presenta el Roast Esotérico con Padme Evidente y Marco Chacón Un nuevo concepto donde rostizaremos mitos y mentiras del mundo esotérico El Roast Esotérico, despertando tus sentidos Namaste mi querida raza cósmica, yo soy Padme Evidente, tu amiga y consejera espiritual Y por supuesto que hoy estamos aquí en el Roast Esotérico En donde despertamos tu mente y por supuesto abrimos tu sentido Por supuesto en donde estamos, nada más en el punto crítico Que nos puedes ver, sobre todo tú desde tu celular nos puedes escuchar A lo mejor estás en tu monitor en www.el.critico.com Baja la aplicación de Tsunade y ahí por supuesto nos vas a estar escuchando Y el día de hoy pues bueno, le mando un saludo muy grande a mi querido compañero Que ahorita está secuestrado por las luces de Nueva York Mi querido Marco Chacón Pero bueno, así es el trabajo Y por supuesto que yo le envío un abrazo y un beso muy grande A mi querido Sagitario que amo, adoro por todas las cosas Y el día de hoy mi querida familia Me estuviste escribiendo ahí en las redes sociales Que en estos meses en donde nos entra a todos la nostalgia No sabemos qué pasa con la muerte Yo les voy a platicar un poquito desde mi punto de vista Como yo la he vivido con seres que he querido de verdad Bastante pegados a mí en esta parte del apego En esta parte de la unión que nos toca venir a vivir Como raza cósmica que somos Pero el día de hoy invité a unos especialistas Para que nos quiten también muchísimas dudas dentro de ellos Y que pues si tenemos que rostizar a alguien Pues bueno, lo vamos a tener que rostizar Porque al final de cuentas para ellos este programa Pero les quiero decir que tú Qué filosofía O a lo mejor qué religión O qué es lo que tú te dedicas Para que podamos ver desde ese punto de vista que tú tienes Cómo conciber la muerte Sabemos que para los católicos En algún momento Solamente hay que esperar e irnos al reino de los cielos Para los budistas solamente es un estado Que se deja Y continúan un tipo de reencarnación Por supuesto que para los judíos Por ahí se quedan cuestiones en el tintero Para esperar que venga el Mesías Y otra vez volver a unir las almas Sin embargo, pues bueno El día de hoy rompo con todos estos estereotipos Como a mí me gusta hacerlo Y pues tengo un rose esotérico muy interesante Yo les quiero platicar a título personal Que yo tuve dos pérdidas importantes Muy fuertes dentro de mi vida Una de ellas es mi hermana Mi única hermana que yo tenía Ella fallece a los 27 años Y a los 20 días exactamente Fallece mi único hijo De 8 meses En el cual Porque de pronto me dicen Pan, me hace los jueves de milagros Cuando Dios se llevó por completo a mi hijo Y no me hizo el milagro que yo quería Hasta el día de hoy Yo siempre les he dicho Yo no he preguntado Al jefe de jefes Por qué tomó esa decisión Lo que sí sé es que en ese momento Le dije ¿Sabes qué? Indícame por dónde ir Qué es lo que tengo que aprender De esta enseñanza tan fuerte Porque al final de cuentas Sé que mi hijo no era mío Es un apego que yo le tengo Pero sí quiero saber Cómo me puedo yo nutrir de ti Porque créanme que la prueba Y la enseñanza Hoy por hoy ya lo puedo yo platicar Pero les quiero platicar Que yo durante Cerca de dos años más o menos Yo no podía Ni hablar de la pérdida de mi hijo Ni de mi hermana Y que cuando me estaban comentando En ese momento Pues bueno Yo estaba exageradamente vulnerable Hay una película Que a mí me encanta Primero siempre ha sido el libro Y que es uno de mis favoritos Que es el principito En ese momento Cuando aparece a las pantallas Ya sabes Te quedas como que Ay en el tintero Lo voy a ver o no Porque Pues es uno de mis libros favoritos Y cuando da clases en la universidad Era de cajón Mis discípulos pueden decir Lo que sí Yo se los dejaba leer De tal manera A mí me mueven las fibras Que en ese momento Imagínense Cómo me pongo yo Que prendan las luces Y me preguntan Señora ¿Se encuentra bien Si no le mandamos al médico? Para que la lleven Por supuesto A que la atienda Obviamente Me salí de la sala Pero fue solamente La manera en que pude hacer Mi catarsis Siempre les aclaro No para reclamarle Al jefe de jefe Pero sí para sacar Esta contención De emoción Que tenía yo Y bueno Pues ya les platiqué Mi vida por ahí Entonces Voy a empezar A mi lado derecho Con una fémina Que bueno A mí me encanta Cuando me la propusieron Yo dije Por supuesto Que la quiero tener Aquí en mi mesa De debate Ella es consteladora Y que por supuesto Nos va a dar Su punto de vista Cómo trabaja Desde las constelaciones Porque por ahí Se menciona Que siempre tiene que ver Con todas las familias Los ancestros Y que bueno Ella nos va a dar Su punto de vista Y es alegrafos Bienvenida Aplausos Bienvenido A este ronso Esotérico Buenas tardes Antes que nada Rosas para ti Para los que representas De parte de los míos Y los que represento Ay que hermoso Mil gracias por invitarnos El día de hoy Vean Y bueno Esta parte de detalles Ustedes saben Que como buen pececito Yo amo estos detalles Enormemente Gracias Y esta es tu casa Alegrafos Bienvenida Muy bien Bueno Les voy a dar un poquito Les voy a hablar Acerca de constelaciones Y para esquematizarlo Voy a contar una historia Pequeñita Ok En constelaciones Nos vamos a mirar En tres maneras De ver la muerte Uno Caminando al lado Cada día caminamos Al lado de la muerte Perdemos cabello Perdemos células Perdemos ilusiones Fantasías Al marido Al hijo Bueno todo Después Caminamos Atrás de la muerte Y esta es la parte Más difícil Porque la mayoría De las personas En México En el mundo Estamos caminando Tras la muerte Pero el cuento Que les traigo Es de Doña Panchita Doña Panchita Estaba en la mañana Muy temprano A las 3 de la mañana Abrió los ojos Y de repente La muerte Empezó a vagar Por ahí Y dijo Caminito De Sempasuchi La muerte Se acercó Y le preguntó A la persona Que estaba dentro De la casa De Panchita Y Panchita ¿Dónde está? Uy Ceñito Panchita Ya se fue Al mar Espezó a lavar Su ropa Y se puso A pescar Y ahí va la muerte Detrás A buscar a Panchita Al mar Pues ya era su momento Cuando llega al mar Las sirenas Le dicen No querida Doña Panchita Ya lavó Ya planchó Ya está Hasta bien lejos Allá tendiendo En el cerro Y ahí va la muerte Al cerro Siguiendo a Doña Panchita Buscándola Día y noche Pero cada vez Que llegaba A donde Panchita Se supone que estaba Doña Panchita Ya no estaba ahí Esa es la teoría Esa es la intención Constelaciones No es Seguir la muerte Constelaciones Es seguir la vida Perfecto Me encantó Y es desde ahí Donde podemos obtener Nosotros esta sanación Esta aceptación Este milagro de vivir Honrando la vida De quienes ya no están Viviendo Con gusto Lo que nos toca Esa es la posición De constelaciones Y ese es el El caminar De todos los días Ok Vivir Es Aceptar lo que hay Bueno o malo Como experiencia De vida Y por supuesto Como parte De nuestro crecimiento Y evolución Me encantó No gracias a ti Me encantó Tener esto Otro concepto Diferente Por eso los traje Por eso tú eres la especialista Y bueno tengo Para alegrarles el ojo Mi querida Chicas que de pronto Me dicen que nada más Traigo puras féminas Pues bueno el día de hoy Viene un guapérrimo Él es coach Por ahí ahorita Me va a corregir Porque hay diferente Tipo de coach Y lo que tengo yo Entendido Él practica todo lo que es Esta filosofía budista Y bueno pues vamos a Recibirlo con un beso Y un abrazo Queridas amigas A mi querido amigo Jonathan Bienvenido Ahí está tu casa Muchas gracias Mi porra Te traje allá A ver Muchas gracias Sí Muchas gracias Padme Pues como bien dices Yo soy coach En desarrollo humano Ok Y manejo la meditación En el mindfulness Ok Entonces hago esta homologación Y ahorita que platicamos Que sobre la mesa Está el tema de la muerte Yo te puedo decir que Crecemos con esta historia O esta programación Neurolinguística De lo más seguro en la vida Pues es la muerte Y todos lo sabemos Lo único seguro Que tenemos en la vida Es la muerte Entonces el coaching Es una herramienta Que te ayuda A ver el futuro Es una herramienta Al futuro De acompañamiento En el cual Si tienes a una persona Que está convaleciente Que se prevé Que puede Que puede trascender Pues lo va preparando ¿Cómo lo va preparando? Con las preguntas correctas El coaching Es una herramienta Que te ayuda a clarificar A clarificar Lo que viene Siempre y cuando Lo veas desde tu punto de vista Todas las respuestas Están dentro de ti Entonces el coaching Te hace preguntas De ti para ti Para que veas todo Con un enfoque Completamente distinto ¿No? Ok Pues me encanta Pues creo que De los dos Me van encantando Esta parte Se va a poner interesante La mesa Y bueno Vamos a seguir No me lo quiero saltar Pero me lo voy a tener Que saltar Porque primero Las damas Así es que bueno Tenemos A otra hermosa mujer Por ahí Cuando estoy yo Platicando con ella Cada uno Concibe dentro De esta mezcolanza Como hemos aprendido A vivir La muerte Y sobre todo A través de nuestras experiencias Que muchas veces Tiene que ser Por temas de la salud Hay veces que por ello Tenemos que ubicarnos En esta parte De la espiritualidad Que yo siempre he dicho Que primero Siempre he sido espiritual Y esotérica Antes que cualquier otro título Que yo pude haber estudiado Dentro de esta faz De la tierra Pero bueno Ella hoy nos va a platicar Es una espiritista Muy importante Muy reconocida Aquí en México Y bueno Pues mi querida Nieves Bienvenida aquí A este tu programa El roce esotérico Y aplausos Por favor Gracias Y es un honor para mí Con estar con Tantas personalidades ¿No? Así es Que saben mucho Voy a aprender de ustedes Así es Recuerda que no tenemos A todos Solamente tenemos A los mejores En el roce esotérico Que no se sintiera uno así En especial A todos Bueno Muchas gracias Y mira pues Yo la muerte La veo de diferente manera Para Es muy doloroso Lo que tú nos acabas De platicar Yo lo acabo de Pasar hace tres años Falleció mi nieto Y es una cosa Muy difícil Este Me ha costado mucho Este Estar aquí con ustedes En este tema Porque es muy fuerte Claro Todos estamos listos Para todo La ciencia ha avanzado Mucho Todo Pero nadie nos ha preparado Para la muerte O no queremos Que ahorita Eso es lo que les quiero Empezar a preguntar Sí Es muy difícil Es muy difícil ¿No? De que ¿Cómo que me van a preparar? Si la que siente el dolor Soy yo o no ella Entonces mira En el sentido mío Yo siento esto De que cuando La gente fallece Ya sea De diferente religión Como lo platicábamos Hace rato La gente tiene un sistema De que No voy a decir religión Cuando Filosofía Ajá Filosofía Vamos a llamarlo O cultura Porque ya cada Región País Continente Es diferente Hay personas Que cuando la persona Fallece Hasta ahí No lo trasciende Y hay para personas Que el karma Que viene Este La reencarnación Y cosas así ¿Sí? ¿Tú crees en ello? Sí Ok Yo lo creo Porque No Yo no Pero ahorita Les pregunto Yo te voy a decir Porque lo creo O sea Yo tengo una vivencia Nadie me lo platico Yo lo tengo Ok Y me equivoqué En la palabra karma Bueno Reencarnación Ok También tengo Esta idea Bueno Esa idea es mía Claro Que cuando fallecemos Decimos El cuerpo La materia queda Sí Retazo con hueso Se va Se queda ahí ¿No? Ajá ¿Y qué podemos decir? El alma Pues el alma Sale O el espíritu Como tú lo quieras llamar Ok Yo concibo El alma de una manera Y el espíritu Y el espíritu Para mí Si están separados Si están separados Que se va a hacer un tema Que después me Quiero Ajá Pero hay gente que dice Alma o espíritu Por eso te digo Te di dos nociones Cuando se dice Que ya te asciendes De que el cuerpo Está tirado Prácticamente Damos el último respiro ¿Sí? Que se dice Vete a este A donde está la luz ¿Sí? Y aquí puede ser O sea Como se dice vulgarmente Me la compran No, no me la compran Pero Es una opción Buena ¿No? De que te vas A donde está la luz Y si tú puedes Seguir la luz ¿Qué te parece? Si el momento Que cuando tú vas Siguiendo la luz Esa pequeña cédula Que se va Te asciende Y van haciendo Ok En otra persona Pues déjame decirte Que yo estuve Seis meses en coma Ajá Yo despierto Se va mi hermana Se va mi hijo Y hay muchas cosas De las cuales mencionan Que yo les digo A lo mejor Porque yo me he formado De esta parte católica Que católica significa Ser universal Y tomar de todas las religiones De todo Así ser una parte Más ecléctica Que yo siempre lo he mencionado Yo nada más creo En el intento Y creo en mis ángeles Porque se me han presentado Yo a título personal Para que después No se me vayan a la yugular Pero yo viví Cosas diferentes En esta parte De la Del estado de coma Que bueno A mí por ahí Cuando me han dicho Pues es que Contó 172 Este demonios Digo Pues qué sangre Y qué este Tino tuvo Para todavía estar contando Los 172 O 72 demonios Yo viví Completamente diferente En mi estado Pero bueno Ahorita vamos a empezar Porque está muy interesante Tu exposición Ahorita vamos a empezar A rostizarnos Y bueno Déjenme decirles Que él ya es de casa Lo quiero mucho Aparte de todo Pues bueno Por ahí me deben No sé cuántos domingos Pero este Pues después nos vamos a poner Como que Ahí este ¿Cómo se le puede llamar? A mano A mano A mano Si el día ya me va a decir Desde esa parte Él es Seven Reyes Que lo tuvimos de padrino En el primer programa Del Robs Esotérico Y bueno Aparte de todo Pues es un gran amigo Y es un compañero Es un colega Y siempre digo colega No porque yo practique Su filosofía Sino porque en este andar En este transitar De nuestra faz tierra Finalmente nosotros Nos dedicamos A aportar Y dar nuestro dharma Hacia la humanidad Entonces bueno Pues bienvenido Mi querido Seven Reyes Aquí estás Muchas gracias Muchas gracias Esta es tu casa Muchas gracias Ya sabes Padme Que para ti Los mejores deseos En San Vitecutare Para todo el auditorio Que nos está viendo Esta tarde Esta En tu programa El Robs Esotérico Que es para mí Un honor haber sido el padrino Y ya sabes Los domingos se dan en domingo Así es Marco Escucha bien Mi querido amigo Marco Chacón Que eres de los dos Ya sabes Marco Que el domingo es en domingo Bueno mira Para mí Realmente Como veo la muerte Desde mi punto de vista Y desde lo que yo represento Para mí la muerte Es el temor Del humano El temor del ser humano Y de no poder Trascender De no querer trascender Eso es nada más Lo que yo veo Yo no creo en el karma Creo en la reencarnación Sí lo creo Eso sí Fíjate que hay una parte Muy importante Dentro de lo que Es la cultura Occidental Que se visten de negro Cuando Hay una Un 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 muerto Un sepulcro Sí Un sepulcro Se visten de negro Y esto es Supuestamente Para Honrar O darle Un cierto Respeto A la persona Que se esté yendo Un cierto respeto Porque el negro Es seriedad Pero Dentro de mi cultura No Dentro de mi cultura Es el vestirte de blanco Que es Realmente Que trascienda Que le dé la luz Que estén Con el que tienen que estar Yo también Dentro de mi filosofía Siempre Aunque sea yo El grano En el arroz O sea Yo siempre llego Yo también llego Siempre de blanco Porque En esos momentos La puerta se abrió Y pues es momento De nosotros Desearle también Que se vaya De no dejarlos Con apego Exactamente Ahora otra cosa Dentro de mi cultura Yo trabajo con los muertos Muchos Muchos dicen Oye Enséñanos tu palo Ahí está Mira Y este sí se llama palo No como el mío Que es una parita mágica Ok Es un pagú Sí claro Mira Yo trabajo con los muertos Eso de que En la cultura Dicen Deja descansar al muerto El muerto ya se O sea El muerto no se ha ido El muerto siempre está Con nosotros Él siempre va a estar Con nosotros Su espíritu Y su alma Son dos cosas diferentes Sí, sí Yo también estoy Completamente de acuerdo Pero antes de que me digas eso ¿Qué crees? Me voy a tener que ir A una pausa No le cambie Estamos en el rosa esotérico Sobre todo En www.el.critico.com No le cambie Y regreso con ustedes Sigue escuchando El Roast esotérico Con Padme Evidente Y Marco Chacón Sigue la señal de El Punto Crítico A través de nuestras Plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El Punto Crítico O a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Lunes a viernes De 5 a 6 de la tarde Y sábados En Punto del Mediodía El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico Continuamos en El Roast esotérico Con Padme Evidente Y Marco Chacón Y mi querida familia Del Punto Crítico Continuamos con esta mesa esotérica Del Roast esotérico Con Marco Chacón Y Padme Evidente Por supuesto Que escríbanos ahí En las redes sociales ¿Qué cosa es lo que quiere escuchar? Si le gustó A alguno De nuestros especialistas ¿Cómo se puede contactar con ellos? ¿Qué es lo que usted desea saber? Pero ahorita Estamos hablando Específicamente ¿Cómo lo concibe Cada uno de los especialistas Que hoy traje En esta mesa La muerte Literal Usted le ha llorado Le ha permitido descansar A esa persona Que ya se fue Yo sé que me puedes decir Padme a lo mejor Mi hijo A lo mejor Mi papá A lo mejor La única persona Yo les puedo decir Que desde mi experiencia personal Yo quedé huérfana A los 12 años Entonces usted sabrá Y nunca he entrado En esta parte Porque a mí me tocó Yo sé que todo sucede Por algo Y por ello Es que decidí Siempre ser primera Esotérica Antes que cualquier otro título Que me pudieran poner Pero estamos hablando Con nuestro especialista En palo y fa No Yo soy Realmente soy en palo Yo soy palo mayombe Y fa Yo no puedo andar diciendo Que soy de fa Que soy de palo Que soy de O sea no Yo soy palero Palo mayombe Soy tata en la religión De palo mayombe Sí Soy tata Y fíjate que Es bonita La cultura de fa Porque viene de Es una raíz Es una rama más Que luego voy a hacer Un debate de ello Porque los de ifa Pelean Y ustedes también Pelean Y bueno Siempre los de ifa Te voy a decir una cosa Siempre Siempre los de ifa Dicen O están con esa situación De que Sabes que es que Ifa te está llamando Pero Hay una cosa bien importante Y cuy lo viosha El muerto Parió al santo Claro Claro Estoy completamente de acuerdo Y nos estaba diciendo Nuestro querido Seven Reyes Cómo concibe él En esta parte La muerte Porque nos estaba diciendo Yo comulgo con esta parte Cada uno ahorita Me empezará a dar Su propia opinión Pero yo comulgo En esta parte Que una cosa es el alma Y otra cosa es el espíritu Completamente de acuerdo Así es El alma es la parte Desespiritual La parte que une Nada más Como persona Y que puede cortar Si los sentimientos Son los sentimientos Nada más De la persona Eso es para nosotros El alma El espíritu es el que puede moverse El que puede trascender Es lo que se despega Del cuerpo Eso es El alma y el cuerpo Son dos cosas El alma y el espíritu Perdón Son dos cosas diferentes En fin Del mundo de los muertos El mundo de los espíritus Eso es lo que camina Los espíritus Nada más El alma ya no camina El alma ya Ahí quedó Eso es lo que trasciende Nada más Pero por ejemplo Ustedes que hacen muchos rituales Y que de pronto dicen A ver Vamos a trabajar con el muerto ¿Qué pasa ahí? Bueno yo ahí Vamos a trabajar con el muerto Porque de pronto muchos Déjalos descansar ¿Cómo es posible que los estén moviendo? Que yo aquí sí les quiero aclarar Que dentro de lo que es el catolicismo Yo también he visto enormes cuadros Que tienen a la entrada Que tienen incluso Son muertos Por eso Voy a terminar La idea Antes de que me regañen Y quiero decirles Que incluso les ponen sus veladoras Todo Y que yo estoy de acuerdo Que de alguna manera Aún dentro del catolicismo Ustedes no lo están dejando descansar Entonces A esa es la parte Donde te iba yo a dar la razón Ya ve En donde Están trabajando con muertos Están trabajando exactamente Un católico está trabajando con un muerto Sin saberlo Todas las religiones Todas las religiones Porque los cristianos Los cristianos Los angelóricos El budismo Tienen unos nombres Por Dios santos Que todos son Los asesinos Los aguerridos Los mata quien sabe que O sea Peor que sicarios O sea Déjame decirte Y que todo el tiempo Dentro del budismo Los están llamando Entonces ¿Dónde queda esta parte De que Déjalos descansar Que yo si trato de hacer eso Incluso cuando me dicen Lo estuve soñando Y siempre que tengo una necesidad Le pido Tú sabes que yo me voy Cien por ciento Al lado positivo Y angelical Pero te voy a decir una cosa Que les digo Llámale a su ángel Y déjale descansar a ellos Bueno nosotros hemos tenido Ya debates así De que casi nos agarramos Del chongo Nos hemos agarrado No casi De verdad Nos hemos agarrado Nos hemos agarrado Porque ella se aferra a algo Y yo me aferro a lo mío Y hay una cosa Bien importante aquí Que es exactamente Lo que tú dices ¿Cómo es posible Que siempre Estén diciendo Déjalos descansar Y ellos mismos Trabajan con muertos Así es Y que el propio sacerdote Que para la siguiente Voy a tener aquí Un sacerdote Para que nos dé Esa bendita opinión Porque al final de cuentas Yo siempre les digo Se terminan contracturando Y es lo que hace Que al final de cuentas No despertemos En esta bendita evolución Como raza Como seres humanos Que somos Hay sacerdotes Hay sacerdotes O más bien Dentro de la cultura Católica Siempre les entregan O les dan En diferentes iglesias Que esta es una reliquia Del padre Agustín Pro Y se llevan Un pedacito de sangre Al estar llevándose La menga Están trabajando Los estos Del maestro Jesús Que esa es donde Se crucificó Se me fue ahorita El nombre Las astillas Las astillas Las astillas O sea Bueno Estos son elementos Pero realmente Cuando estás trabajando Con un muerto Le estás rindiendo culto A alguien Ahora Los santos Es un muerto También Simplemente Ya en fin de cuentas Ancestros Pero a lo que vamos Es que el catolicismo Dice Que ya se quedó ahí O sea Ellos Están esperando Así como el judío En la pausa De decir Que regresa Pero hasta que Regrese el mecenas Entonces yo siempre les digo Es que hay tanta Incongruencia Dentro de ello Porque para eso Es el roso esotérico Para abrir tu mente Y despertar tus sentidos Y quitarnos un poquito De ese velo Que hemos venido cargando Desde hace Digo Por parte de lo que es El catolicismo Serían los dos mil años Pero obviamente Si nos vamos Por parte del budismo Pues estamos hablando Que son cerca de diez mil años Muchos más Y esto compagina Con la nueva tendencia ¿No? En esta cuestión De mindfulness Que viene liderada Por este cocheo En donde Te desprendes Como de lo espiritual Ajá Te das a la conciencia ¿No? Ok Al desprenderte Pero por qué sería ¿Por qué sería nuevo? Porque yo ahorita Te voy a rebatir Mi parte espiritual Y que te diría Para mí no hay nada nuevo Bajo el sol De hecho esta parte Del coach Yo tengo mucho Mis dudas Porque primero El primero que lo empezó A hacer esta parte De coach Y chéquenselo por favor Siempre es nuestro querido Gustavo Young Que yo amo Y adoro Y que él fue Bueno Un mega estudioso De los astros Y mega del tarot Y hay libros Escritos por él Y comprobable Entonces ¿Dónde les digo? Obviamente La ciencia Yo la amo Por completo Porque es otro camino Para podernos empalmar Dentro de la espiritualidad Pero si tú estudias bien Nuestra parte esotérica Nosotros somos los primeros Que tenemos que trabajar Esta parte del apego Yo por eso les decía De mi hijo Nunca dije Es mío Pero si decía yo Dios No entiendo tu enseñanza Nada más Márcame el camino No te estoy recriminando Y cualquiera de mis grandes amigos Te lo puedo decir Ahí está Marco Yo nada más decía ¿Por dónde? Le piso Porque me dolió Este apego Enorme Y me dolió El coach Es una herramienta Que te ayuda Pero no va Como que muy Vamos de nosotros ¿O tú qué opinas? Pero va a la conciencia Va totalmente a la conciencia Del ser humano De a qué A qué venimos También hay grafo Ahí ahorita Va la Va la conciencia Y de hecho no está No está enganchada Con lo esotérico ¿No? No está peleado Porque yo sí creo Que están enganchados Con nosotros Está amalgamado Es algo que no va Por caminos diferentes Estamos hablando De ser consciente De tu poder interior Claro Y eso es lo esotérico Así es Eso es lo esotérico Y esa es la fe que tenemos Dice trabajar con el muerto ¿Realmente trabajan con el muerto? ¿O trabajamos con la ilusión Que tenemos Y la fe que tenemos dentro? Lo que pasa es que hacemos Hacemos muchas cosas inconscientemente ¿Sí? A ver No Hacemos muchas cosas inconscientemente No, yo entiendo No, estoy dando esto Como una especie De que hay muchas formas De mirarlo Esto me gusta No, mire Porque la muerte Porque la muerte está en nosotros Yo quiero levantar La primera bola de fuego A ver, va a nuestra primera bola de fuego A ver, mi querido Jonathan Tú que eres budista Y que obviamente Si dicen que no están trabajando Con el muerto Y que son mi parte De las incoherencias Donde de pronto Me hace este cliché Y eres un coach Todo el budismo Bueno, le honran siempre A los muertos Están honrando la ilusión O sea, es que no es algo Me refiero a lo que significa Esta parte de ancestros A lo que significa Esta grandiosidad de espíritu ¿Sí? Tanto así como Pero entonces sería una ilusión No, me refiero a la fe dentro de ti ¿Sí? La fe dentro de ti Que al final ¿Qué sería la fe? En lo que tú quieras En lo que tú quieras Si tú crees que la flor te cura Te curas Y tú Totalmente Tienes un buen nacimiento Eso sería la intención Completamente diferente A la fe Voluntad también Mira, Pat Yo Perdón En lo personal Yo te voy a decir una cosa Yo cada día que me levanto y todo Mi mamá está muerta ¿Sí? Ok Y yo le digo Guíame Bendíceme Donde quiera que estés Porque está dentro de mí Y yo sé que donde yo vaya Ella me cuida De una o de otra manera Ahora les voy a decir Algo muy chistoso Puede ser burlar Se pueden burlar y todo Cuando a mí me va a pasar algo ¿Qué crees? Yo sueño con ella Claro Yo sueño con ella Y ella me indica lo que va a pasar ¿Qué opinan ustedes los coaches? Estamos conectados Estamos conectados Pero con su ilusión Yo digo Con la conciencia Con la conciencia De tutores y talentos Sí, claro Individual ¿Y yo creo que los coaches ¿Qué opinas a los Reyes? Yo ahorita les doy mi opinión Mira Esto de que es una ilusión Un muerto Eso es totalmente falso O sea No puede ser No puede ser una ilusión Algo que se mueva Algo que puede salir De lo natural O sea algo que puede Tú ves que se está moviendo eso Cuando estás preguntándole a alguien Y yo lo he hecho O sea a mí nadie me lo está contando Y tengo grabaciones Y aquí está Padme Que no me deja mentir Que yo he hablado con los muertos Y no es una ilusión Se está moviendo una campana Cuando yo estoy preguntando Entonces No es ilusión Porque tu poder es grande Vuelvo al punto El poder del ser humano Es grande Grandioso Podemos mover cosas Podemos hablar con muertos Podemos sanar Podemos sentir cosas Podemos sanar Podemos mirar futuro Se dan cuenta O sea es una ilusión También en el mirar del futuro Creo que tienes problema Con la palabra ilusión No es lo que está diciendo Fue lo que dijo Yo me refería Con esto que está dentro de ti Que quieres que sea real O que puede ser real Es que no tengo Pero que sería real A ver alegrafos Lo que te funciona Lo que te funciona Es lo real para ti A ver Si De ahí que el que reza Y se cura El que va al muerto Y le ayuda Y es un acto de conciencia Están jugando con conciencia Con fe Con todo su poderío Pero a ver Yo les voy a decir a los cuatro Dentro de la sorte esotérica No, no Si se trata de De que ¿Cómo? Nada de que no No sé Yo ya traería yo Mi campanita de rida Es de lo que se trata Porque obviamente Es esta parte Interesante Este collage Que tenemos De diferentes opiniones Ustedes que son Los que saben mucho Están muy preparados Y quiero que me hagan El favor Mira Dios nos hace Y nosotros nos unimos Porque sin conocerla Nos encontramos juntos Nos sincronizamos Fue la ilusión De que nos encontramos El poder de la conciencia A ver Este Dices que el poder De la conciencia Y todo A ver Este Sácame de esta duda ¿Por qué siempre Que me va a pasar algo Sueño a mi mamá? Volvemos Bueno yo trabajo Con relaciones familiares Ajá Pero ¿Por qué? Estamos completamente conectados Con todo lo que hay dentro de ti Y si vemos Tu familia Y todo lo que ha vivido Y desde donde vienes Hasta el infinito Ajá Y más allá Tiene todo el conocimiento Ajá De todo y de todos Sí Padme como vidente Tiene todo el conocimiento No nada más de ella De todos los que se han cruzado También por su vida Por eso la presentación Soy yo Y todo lo que hay detrás de mí Ok Yo no soy aquí sola Yo no trabajo con el muerto Yo no soy vidente No Yo soy Gabriela Alégrafos Y estoy haciendo mi esfuerzo Por entender mi vida Mi comprensión Por darle sentido Al momento que estoy viviendo Y creo que dentro de la terapia Eso es el enfoque Darle sentido al momento actual Ciertamente te ayuda Pero lo que te dijo ¿Por qué la sueña? ¿Por qué a mí me pasa eso? Porque hay un campo mórfico Hay un campo mórfico En el universo Donde toda la información está Un campo mórfico Para que nos entiendan Del otro lado de la pantalla Porque luego me dicen Esas palabras domingueras Padme y no nos vaya a pasar Ahí como Algún día le sucedió A Salvador Dalí Con un reportero por ahí Que le hablaba de la cosmogonía Y decía ¿Y qué es la cosmogonía? Entonces bueno Ahí obviamente Tache enorme para ello Te está hablando De esta parte de las formas En donde todo Yo lo resumo Algo más sencillo Como el arquetipo Que tenemos todos Que en el momento En que si yo les digo La diosa del amor Ustedes pueden pensar En Venus En Afrodita En Cali En Tonatzin En la que ustedes Oshun Ya que por supuesto De acuerdo Pero ustedes van a saber Que nos representa Megacurvas Y que está megasensual Y que es la diosa del amor Así de sencillo Y por supuesto Porque somos visuales Por mucho que me digan La de la letra bonita Su sentimiento Su careza O sea no somos visuales Cien por ciento Yo voy a complementar Lo que dijiste Con esta programación Neurolingüística Ok Que es parte del desarrollo humano Que tú te dices Cada que me pasa algo Pienso en mi mamá Y qué crees que haces en automático La sueño La sueñas La sueño Cada que va a pasar algo La sueño Y ahora qué me va a pasar Por dónde me va a llegar Claro Pero es una programación Neurolingüística Tú a nivel cerebral Vas generando conexiones Y te vas programando Bueno a ver A ver dime Ahora yo puedo hacer algo Puedo decir algo Saco mi palo Para que lo sienta Yo Mira yo te voy a decir una cosa Eso es a nivel Por ejemplo familiar De ella Y me estás hablando De constelaciones familiares No tengo ningún problema Con ilusiones No tengo ningún problema Con nada de eso Simplemente Ahora voy a sacar un conejo Y punto No fíjate que no Fíjate que no Lo que sucede aquí Es que muchas veces Las personas que Como lo dijo Están estudiadas O sienten estar estudiadas En este aspecto Si No dejan realmente Abierta Esa Puerta Exactamente De poder decir Pues ustedes creen Nada más en lo científico No 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 Vamos con la cámara No No Mira A mi me pasa A ella le pasa A ella le pasa Por el lado espiritual Y a mi Cuando me pasa Con diferentes personas Que no son Familiares Como lo puedo relacionar Estás llevando tu conciencia A otro nivel Estás Evolucionando Tu conciencia está llevando A tus dones y talentos Claro Pero estás actuando con conciencia Yo creo en el universo paralelo Y si creo en ello Perdón Padme Tu crees en los rituales Que estabas diciendo De la velita Que están jugando con No Yo no creo que lo hacen Consciente Pero bueno A título Popular General Esta tradición O costumbre que tenemos De poner la imagen grandota Y las velas Tu crees que eso Se hace conscientemente Es algo que ha pasado De generación en generación No ha hecho No es un suceso consciente Ok Yo te puedo Que le preguntes A un niño De 6, 7 años Mira Yo sobre de ello Se viste uno de negro Sobre de ello Nos vamos a ir ¿Qué creen? A otro comercial Nos vamos a ir A otro comercial Así nos quieren Nuestros patrocinadores Pero recuerda Que está en el Roast esotérico Aquí con Padme Evidente Y Marco Chacó Por donde Solamente en el mejor Triple W El punto crítico Punto com No le cambie Sigue escuchando El Roast esotérico Con Padme Evidente Y Marco Chacón Sigue la señal De El punto crítico A través de nuestras Plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El punto crítico O a través de nuestro Sitio web Triple W Punto El punto crítico Punto com El punto crítico Información útil Para la toma De decisiones Lunes a viernes De cinco a seis De la tarde Y sábados En punto del mediodía El punto crítico Información útil Para la toma De decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de Triple W Punto el punto crítico Punto com El punto crítico Información útil Para la toma De decisiones Facebook punto com Diagonal el punto crítico Twitter Arroba El punto crítico Continuamos En El roast Esotérico Con Padme Vidente Y Marco Chacón Mi querida familia cósmica Del punto crítico Pues así estamos Con todos los ánimos Candente Esto es para que usted vea Toda la bandeja De oportunidades Que siempre tenemos Y que yo estoy muy de acuerdo En esta parte De que muchas cosas Hacemos por tradición Yo les quiero platicar Que hay un cuento Que a mi me gusta muchísimo Que mencionan Ellos mencionan Otras cosas Yo se lo voy a poner Muy mundano Porque me encanta Que ustedes aprendan siempre Y es algo tan sencillo Como cuando hacemos La cena de navidad Yo soy vegana Sin embargo La mayoría Por lo regular Trata de hacer La pierna Y esta es una pierna En la cual Se menciona Que esta se cortaba En tres partes Y que metían La grande Y luego la chiquita Esta tradición Se la pasa A la hija Porque si no No quedaba jamás La receta Bien hecha Para navidad Esta a su vez Llega con la nieta Y la nieta Cuestiona a la mamá Y le dice Bueno pero Porque tengo que Partir la pierna Porque si no No te va a quedar bien Va a quedar dura Y no va a funcionar De esta manera Obviamente la nieta Que es muy rebelde Así como Padme Y no le satisfacen Este tipo de respuesta Se va con la abuela Y le pregunta Oye abue Y porque hay que cortar La pierna De esta manera Meterla al horno Y solamente hasta el final Ponerle el chile A lo que la abuelita Le contesta Hija Bien sencillo En ese entonces No había un molde Tan grande Como los que hoy hay Pero tú la puedes hacer Como a ti Se te da tu regalada gana Aguas Hacemos muchas cosas Completamente estoy de acuerdo Sin preguntar el por qué Lo que si les debato Es que todo Siempre lo estamos haciendo Con conciencia Nos encanta Utilizar esa parte Que somos inconscientes Porque bueno Es como cuando llegan Y les digo Y por qué te casaste Padme estaba yo loco Y por qué empezaste A andar con ella También estaba loco Entonces bueno Bendito arcano Cero que tenemos nosotros Los esotéricos Con que ese loco Creo que bien llevado Nos va a dar La madurez necesaria Así es que bueno Yo aquí quiero regresarme Un poquito con ellos Con estos coach espirituales Con estos coach oncológicos O de desarrollo humano O de constelaciones A final de cuentas Es un título que tenemos Creo que cada filosofía Que nosotros practicamos A la que ustedes gusten Y manden Puede ser desde el budismo El judaísmo Este yo me voy Por la caldea Que es la que yo Este he estudiado Tú por la africana Este tú por esta parte Mariana que tienes Entonces aquí Creo que todas las filosofías Siempre es Escúchenos bien Por favor Mis queridos Espectadores Es que hombre Conócete a ti mismo O sea Es una conciencia Que no sepa Por eso A esa parte iba Y primero nace La espiritualidad El esoterismo Y de ahí se derivan todos Que yo les digo La materia que tú gustes Y mandes Incluyendo la mercadológica Aparecen todos Que obviamente No entienden Por qué están Como que tanto en choque Nosotros Porque si en verdad Se pusieran Este A conocernos un poquito Más a profundidad Verían esta parte Que la magia Yo estoy de acuerdo contigo La magia existe dentro de nosotros Y somos capaces De poder crear dentro de ello Porque no funcionan Algunos rituales Y otros si funcionan Algo bien sencillo Si creo en este tipo de vibración Que es lo que estamos creando aquí Para poder atraer A todo aquello que somos Pero eso Lo vemos Desde la primera regla Que es Esoterismo Y que es dentro del Kivalio Si Si Corazón hermoso Estamos de acuerdo Es creación Y es magia Hasta mí Hasta para que veas Que hoy yo te estoy dando También clases De esoterismo ¿Cierto? Esto es alta magia Pero obviamente creen Que únicamente La charla Terrenería Porque hay muchas personas Que yo siempre Debato dentro de ello Que se metieron a ello Porque Estaban enfermas Y de pronto empezaron A dar como que clases Yo voy muy en desacuerdo Porque si se prostituye Cualquier tipo de profesión No nada mal Nosotros Y está por ello Los abogados Están los taxistas Están los consteladores Yo conozco muchos Que toda la vida Se la pasan Echándole la culpa Al pasado Y no se quieren responsabilizar Hoy por hoy En este presente Pero cualquier Un médico También Que puede estar ejerciendo Cuantos hemos visto Pero si creo Que esta parte Que si no nos conocen A fondo A nosotros Los esotéricos Vamos por la vida Dejando este tipo De hoyos O que muchas veces No sé si te ha pasado Que de pronto Dijeron Me quedé sin trabajo Pues bueno Vamos a entrarle Al esoterismo Incluso hay Una película muy buena De Chachita Que dice este Cuando sueñas mexicano A que le tiras A que le tiras Cuando sueñas mexicano A que le tiras Y se pone a dar limpia O sea Entonces Y se vale No se vale Fíjate que Bueno Yo voy al punto siguiente Todas las herramientas Que tienes dentro Porque de donde surge La idea De impulsarte Hacer algo Para lo que No estás preparado Y curiosamente Les da Resultado No Nunca les da Resultado Si no estás preparado Discúlpeme Que te debata Ahí es a donde voy yo O sea Ahí es a donde voy yo La gente puede hacer El intento Es completamente bien Solo se queda Lo real Así es Ajá Obvio En el camino Puedes llevarte a muchos Y dirían gente Ay pobrecitos Aquellos que creyeron La verdad no Porque para todos hay Así es ¿No? Para alguien que es charlatán Una persona Que también está Que también quiere que le estén mintiendo En esa parte Estoy Atrayendo Está la ley de la atracción Ya que hablaste del equivalión Está esa ley Que también nos está Unificando Sintonizando Pues sí Pero te voy a decir algo En esta parte Que tú defiendes Tanto la conciencia Entonces ¿Dónde podemos quedar? Que si estamos Para aportar Y dar el Dharma Entonces no podemos Decirle a la persona Que sí se aviente A dar limpia Sin responsabilidad Porque vamos a ver Que dentro de este camino Nos vale que a cien mil Se lleve Discúlpame Pero yo en eso Está mal Si te debato Fue el punto Que es conciencia Conciencia Mira Conciencia Y valores No, 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 no No, eso no es conciencia Y al ser conciencia Eso no es conciencia Estamos atrayéndolos Para que vengan A ser cada uno Mejores personas Entonces ¿Por qué de pronto Somos tan Con tanta hazaña Al narco Al violador A ellos Que yo siempre les digo A todos Alegrafos Bendita alma Benditas personas Y todos siempre me dicen Padme Es que No, sí Bendito Y lo llevo A mí me han llegado No, no, no No, no, no Claro que no Yo creo que hay conciencia Productiva Y hay conciencia Improductiva No, 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 no No, sí No, pero Eso es jugar Eso es jugar con la fe La fe es algo que necesita el hombre Y estoy de acuerdo con ustedes Es algo que necesita el hombre Porque es una necesidad De sentirse protegido Ante lo desconocido Estoy totalmente de acuerdo Pero de ahí A jugar con la fe de la gente Estoy totalmente en desacuerdo Es conciencia De quien lo hace Eso no es conciencia No Es una conciencia inconsciente Es una conciencia inconsciente Es inmoral O tal vez malvada O no sé cómo Pero es conciencia Porque quien lo hace Es conciencia mal empleada Lo hace con todo lo que Claro Conciencia mal empleada Lo hace conciencia mal llevada Conciencia mal llevada Sí Conciencia mal empleada Estoy de acuerdo con ustedes Es una cuestión de conciencia Tiene que ver Pero no deja ser conciencia ¿No? Sí, claro Si tú no tienes desarrollado tu ser Claro que te vas a llevar Entre las patas a quien sea Pero tú lo acabas de hacer De decir que a final de cuentas Es muy válido Entonces No le podemos dar Esas herramientas Alegrafos A las personas Voy hacia lo válido Te voy a decir por qué Porque en toda falla Hay aprendizaje No No Claro No voy a estar fallando Yo con otra gente Claro que no A veces tenemos que errar A veces tenemos que chocar A veces tenemos que Estar en el fondo Chocar tú No hacer que choquen los demás Así es Exacto Mira Que nadie se va De boca solo No nadie No nadie Y te voy a poner un ejemplo Pero si tú eres alguien Si tú le A ver Te voy a poner un ejemplo Tú como guía Tú como guía espiritual Tú como guía espiritual Te lo voy a hacer a ti Tú como guía espiritual Si va alguien y te dice O como coach A tus conferencias Como coach a tus conferencias Va alguien y te Y tú lo ves que Que está totalmente deprimido Que es un arco y un violador Y le dices Hazlo con tu conciencia Hazlo con tu conciencia No importa Sigue violando a las personas ¿Qué? Para ir hacia adelante Entonces ahí Él se está yendo de boca solo O sea Él va por bus Es que Él va a buscar algo Va a buscar algo Va a buscar algo Depende mucho Los valores que tengas Y la conciencia Con cual Entonces para qué Está tu trabajo ahí De los valores O sea Se supone que van contigo Para precisamente Despertar eso Hay conciencia incorrecta Y hay conciencia positiva Hay conciencia propositiva Pero entonces eso De que nadie se va de boca solo Lo que sí es un hecho Está precisamente Vas tú Para ayudarlo A que no se vaya de boca Yo no creo Que la primera sesión Que tú hayas dado Te haya salido bien Sí, claro Tuviste que haberte tropezado A ver Jonathan A ver Jonathan Yo te voy a decir una cosa A ver a la una A las dos A las tres Para que me pongan atención Creo que aquí Nos estamos desviando Porque no se trata De que tú le cuestiones O que él te cuestiones Había violando a sus hermanos Había violado a sus hermanos El chico de 18 años Había violado a su hermana De 5 años Y al bebé de 3 meses Más o menos Y a todos los sobrinos Que los estaba él cuidando La mamá alegaba Exactamente como tú Porque ya había estudiado Esta parte en España De las constelaciones familiares Que era lo que le tenían Que vivir a los hijos El papá estaba en desacuerdo Y el papá decía Yo lo reporto Y que se vaya a la cárcel Porque para mí Para mí Para mí Es lo correcto Y tiene que pagar El papá La mamá decía ¿Por qué lo voy a entregar? Si ahí lo van a matar Padme Y era lo que le tenía Que tocar vivir A mis hijos Y a mis sobrinos Así de sencillo Para trascender Y evolucionar Te tienes que tropezar Espérenme 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 Y no sé Me alebre este Yo obviamente No les voy a decir Qué respuesta les di Porque los que me conocen Los que han ido conmigo A consulta Ya saben Pero lo que voy Es que con esto Así como este tipo De personas nos llega Nos llega infinidad De personas Y te estoy hablando De hace 20 años Cuando estaba yo chavita Y que el mismo nivel De conciencia Tenía yo antes Que ahorita No se trata Como que de Encuiciarnos Cómo te fue en ese mismo Porque por algo Ustedes decidieron Ser coach Este Del tipo de coach Que sea Porque hay 20 mil Tipos de coach Pero yo creo Que tu conciencia Es más grande ahora Porque has Has vivido más Yo creo que La evolución El nivel de conciencia Yo te lo voy a decir Que para mí Has tenido ética Que para mí Pero tu nivel de conciencia Ha crecido Porque te conoces más Porque conoces más A la gente No Yo lo que voy Nieves Es que es como Es como en una relación Cuando la iniciamos Con cualquier tipo De persona Es mentira Que te llega la persona Y te dicen En ese momento Me fue infiel Me engañó Es que jamás Conoces a la persona Aunque vivas con ello Aguas Nos hacemos Esas mentiras Mentales Porque desde la primera cita Yo siempre he dicho Vas a saber Cómo cuentas con la persona Desde que trabaja Si es tu asistente Si es tu amigo Sevan Reis Te puedo decir Que yo soy la mujer De que Si me vas a invitar A un café Yo no te admito Que me lleves A un tianguis De un mercado Y yo quiero en este Y esta marca Y aquello Y él dijo Sí porque a mí me interesa Tu amistad No me interesa A ti te lo ha dicho Martín Este Todo el mundo le dice A Padme La fresa del esoterismo Y yo créanme Que no tengo Ni siquiera Empacho Empacho en decir Lo que sí soy así Pero a eso me voy Si te conoces Que para eso sirve Este tipo de filosofía Vas a tener a lo mejor Mejor tacto De cómo decirle A las personas De cómo va a ser Aprendes de tus tropezones Pero Tú ya tienes Una ética Y una evolución Para decidir Si la entras O te espantas En este camino espiritual Claro Que es donde tomamos Conciencia Y donde cargamos Con nuestra responsabilidad Bueno yo creo que Ya nos desvió mucho Del tema Sí Porque es eso Más que nada Yo no me refería Vas a perder a la gente No Para que el otro se pierda También pone de su parte Nadie se va Solo De ciegos Pero aquí Ciertamente Quienes tienen la delantera Tenemos la obligación Moral Ética De poder guiar Lo mejor que se pueda Lo mejor que se nos permita Pero ahorita ya cambiaste Esa opinión No, no, no Y ahorita ya cambiaste Esa opinión Porque es lo que yo te dije Entonces bueno Que el otro también colabora Para caer en la charlatanería Esa es lo que yo iba Yo diría que primero Tú colaboras Para atraer a esos charlatanes Que quieren que les diga uno Si va a regresar tu esposo Y te va a amar nada más a ti Cuando sabemos Que es el macho alfa Que tienen todas mías Así de sencillo Así es Entonces Pero vamos a regresar Con esta parte Pero vamos a regresar Con esta parte De los muertos Que nos decía Sí, porque al final de cuentas Es el tema Es el tema Realmente ¿O no? Y vamos a cerrarlo ya Porque al final de cuentas Esta mesa se puso cantente Vamos a tener que hacer Una segunda parte Para usted Pero yo creo que esta vez Voy a tener que invitar A un padre Para ver Bueno, si nos echa agua bendita O a ver qué cosa Para ver ¿Qué opinas mi querido Jonathan? Bueno, yo dentro del ¿Qué concluyes? Lo único que puedo decir es Ahorita dentro de esta mesa Es una herramienta Que te ayuda Para desprenderte ¿Hay una vida después o no? Conclusión Yo creo que sí Sí Dentro de lo que son constelaciones Es una oportunidad Para vivir mejor ¿Tú hoy? ¿Existe? No existe ¿Qué? La muerte La muerte Claro, diario Diario Después de Vida después de la muerte Hay gente que vive muerta Exactamente Y hay gente que muerta Está viviendo Hablemos del retazo con huesos Se me fue ¿Existe o no? En tu corazón Para que no se me queden con En tu corazón En tu recuerdo En tu vivencia ¿Existe? Integrado ¿Existe otra vida? ¿Otra reencarnación? ¿Otra vida? No sé Pero existe en ti ¿Ok? Ahí me quedo No porque Entonces lo dejas muy abierto A las personas Se lo dejas muy abierto Y se trata de tener Un sí o un no Bueno Hoy no vamos a hablar Como al maestro Jesús El muerto existe Y está en un lugar Ok Perfecto Para ti mi querido Nieves Pues sí La verdad los muertos existen ¿Hay vida después de la muerte? No te puedo decir Porque yo no he ido ni regresado Ok Pero de que sí creo en los muertos Entonces sí sería Porque al final de cuentas Están trabajando con muertos Para ti Mi querido Saman Rice Me voy, mira Este bueno Pues tú sabes que para mí Los muertos es el culto más sagrado Que existe en la tierra Para mí sí existe la muerte Y son elementos que nos ayudan A seguir viviendo Y a seguir caminando En este mundo que ellos ya pasaron Ok Yo para concluir Porque al final de cuentas Usted tiene que comulgar En base a su frecuencia vibratoria En cuanto a su pensamiento A mí sí me lo dicen en lo personal Yo siempre me uno únicamente al intento Para mí existe eso Que siempre me ha dado las respuestas A través de los números De los aromas De los colores De la propia naturaleza Entonces sí me dice Sí hay Probablemente no la conciba Como ustedes Pero sí es algo Que yo respeto muchísimo Que vamos a tener que hacer Una siguiente mesa Y bueno Para todos y cada uno De los especialistas Que los quiera ver Ahí están saliendo Sus placas Sus números Y que bueno Como siempre Les vamos a pedir Lo que a mí me encanta Regalitos Para que ustedes Pues pueda aprovechar Todo esto Hasta sus hogares ¿Qué regalos nos traes Mi querido Jonathan? 50% de descuento Ay Mi querido alegrafo Igual Me voy con la Me voy con el 70 El voto Y que digan lo que quieran 50% Porque todo lo que no es compensado No es bien logrado Ok ¿Y para ti mi querida Nieves? ¿Qué les parece? Unas 10 veladoras ¿De ok? De lo que las personas necesiten Claro que sí Consagradas por ti Ya sea para la salud Prosperidad Para abrir ese camino El amor Bueno El amor Bueno Para el que quiera amor Este ¿Qué te parece? Unos colibrís preparados Ok Ya no me voy a bañar Con esa agua de chupamirto Yo ¿Y para ti Me querés hacer un race? No pues ya sabes Son 5 consultas Gratis Ya sabes Ok Ya está La prima nieve Y Jonathan Es para Es para los Es para los Radioescuchas ¿Qué te crees? ¿Qué te parece? Para mí como siempre Me encanta Darles las gracias Por haberme permitido Como siempre Más a su corazón El día de hoy A su conciencia Allá en los controles Por supuesto Le doy enormemente Las gracias Por permitirme hacer Realidad Esto a mi querido Diego Corona Y sobre todo Al jefe de jefes A mi querido Eduardo Ramos Fuste Estuvimos transmitiendo A través de Triple W El punto crítico Y esto por supuesto Es el roast esotérico Compadme Evidente Y Marco Chacón Nos vemos en la siguiente semana Namasté El punto crítico Presentó El roast esotérico Compadme Evidente Y Marco Chacón Despertando tus sentidos Sigue la señal de El punto crítico A través de nuestras Plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El punto crítico O a través de Nuestro sitio web Triple W punto El punto crítico Punto com El punto crítico Información útil Para la toma De decisiones Lunes a viernes De cinco a seis De la tarde Y sábados En punto del mediodía El punto crítico Información útil Para la toma De decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de Triple W punto El punto crítico Punto com El punto crítico Información útil Para la toma De decisiones Facebook punto com Diagonal El punto crítico Twitter Arroba El punto crítico El punto crítico El punto crítico